hola qué tal estáis bueno aquí estamos malena y yo que vamos a seguir con el tutorial de mariela brachi para expresarte ayer se nos quedó se nos cortó la batería y no había no sé lo que pasó no tenemos megas y dejó de grabar se nos paró en 14 con 14 minutos minutos y bueno pero bueno y lo retomamos acabamos de hacer las florecitas que era lo que nos faltaba ayer las hicimos ayer esto si adelantado una de las paredes porque como no tenía muy claro cómo lo iba a hacer porque nosotros no tenemos el rodillo de mariela pero utiliza un stencil entonces ahora yo lo he hecho de ladrillo y malena ha elegido uno de donde no tengo que tiene formas se supone que es un pelaje de tigre algo así de animales de animales bueno y lo voy a usar porque como yo tengo el tema de las rosas pues quedan bien encima que voy a usar colores vivos pues va a quedar muy bien en azul bueno pues vamos a retirar un poco la pasta de modelar que está secándose todavía porque hay algunas las finitas que ya se han secado pero otras que todavía no se han secado sí eso lo pegaremos luego con el pegamento ya está sí lo dejamos así a un ladito y así nos abrimos espacio para trabajar porque necesitamos un montón de sitio y este como veis ya se está secando por algunas partes vale y para mañana yo creo que estará terminado de secar la siguiente cosa que tengamos vamos va a hacer una habitación suya para hacer mini scrap room porque con este rincón room que tengo tiene una esquina exacto en el salón todo estrujadito con un mini carrito al lado bueno es que ese carrito lo íbamos a usar para una cosa de un taller dulce pero le dijeron que no si es que se quedaba muy pequeñito pero para mí me viene la mar de bien y si yo con las piezas ahí arriba en el armario bueno vamos a a planar esto con el rodillo vale marina bueno dale al rodillito que a ti te gusta me dejo esta cosa meño te la guardo vale vale le das vuelta y vuelta vale como si estuvieras con las masas de repostería sí ok ya lo pillo lo hemos hecho muchas veces por eso digo la repostería no digo que hayamos hecho esto y aprieta un poquito porque si no no me haces nada venga si necesitas un poco de ayuda yo te la presto yo no he dicho ayuda pero bueno como me has cogido el rodillo se queda la marca del mantel de trabajo por debajo bueno mira así más o menos ya no sirve porque luego se estira cuando pongamos el estensivo bueno no no sé que ha quedado por zona masa de pieza mira ahora ponemos ahí una esquinita para mí no, para mí no te enseño como he cortado yo el primero y luego cortas tú los siguientes haciendo así una forma desigual quitamos los bordes porque desigual significa bueno para mí no es recta con lo cual es desigual vale y ahora ponemos el estensil o sea debería haber sido perdón mira pones el estensil y pasas el rodillo ya bueno o apretar vamos ahí vale ya está sí ya está ya está me he pasado un poco sí pero no importa lo que te has pasado es un poco valena vale cree que es tropicio pues vamos a usar otro más o menos vamos a recuadrarlo ahí el siguiente lo pondremos un poco más gordito el siguiente lo harás tú y punto bueno siguiente por aquí pasa el el extensil primero no lo voy a pasarlo y luego ya recorto los excedentes ¿vale? toma que no lo estás haciendo bien no lo muevas así perfecto venga vamos a ver como se levanta como se levanta bueno pues nada como por abajo no se nos ha marcado mucho lo volvemos a porque nada más dejamos de hacerlo por abajo a cuadrar mira sé que sobra por ahí ya esté así ya esté así y por así ¿vale? así y por así vale y ahora vamos a amasar otro ratito otro poquito así y hacemos las otras dos esquinas ¿vale? esa va a ser mía y hacemos bola toma la plana con el rodillo pero si eso no nos va a llegar ni para sí que sí que llega aparte que si no cojamos otro cacho mira dale 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 vale así ya está ya está levantamos vale y ahora recortamos el excedente que no pasa nada porque queden irregulares vale así ya veo vale y nos faltaría toma vete haciendo bolita yo 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 bueno no toca nada más así como no vale voy a aprovechar para ponerle el pegamento y que se vaya secando ¿vale? ok bien pegamento que no pega ni en 5 minutos bueno si pega malina este pega súper bien ya pega pero no en 5 minutos en una hora igual que va que este pega súper rápido porque estás equivocando con otros no decías ese te ha tardado un millón este no vale no si au este pega súper bien ¿cuántas botas tienes ahora? este y otro que llegará a ver ves yo ya estaba esperando un paquete sí pero no llegaba ¿por qué no llega? no ha pasado un mes ¿no? bueno y lo mismo yo creo que si nos pone ponle el esténcil vale y pasa de un poquito corta vale vale siempre se queda pegado no pasa nada lo despegamos rapidito vamos a recortarnos la canción igual igual ya no está de moda como el jingle ¿por qué? vale un mini sitio así pero muy bien ya sí vale pues ya tenemos nos ha quedado como un fantasma este es un brazo y este es otro brazo fantasma de la ópera bueno no ese es con la careta vale bueno pues este lo vamos a dejar que se vaya secando le he rozado el cuchillo guardamos la pasta que sobra aquí en una bolsita de estas le hicieron fácil que va súper bien ah bueno pero al final la cogiste ¿no? sí estaba abajo donde te dije ya pero yo no la encontraba vale bueno pues ahora el siguiente paso mientras esperamos que esto se nos pegue es pegar las piezas en la las piezas que hicimos ayer y que se han estado secando durante toda la noche sí porque pegarlas en en su marquito ¿vale? sí si recordáis ya le dimos una base de gesso y luego ya nos cogerá la pegatina entonces lo primero vamos a poner un poco de pegamento Valena en los bordes para poner los churritos es que lo tenía boca arriba siempre hay que dejarlo boca abajo pues sí porque así luego acabas rápido boca abajo ¿te pongo o te pones? me pongo no, no me pones venga vamos a poner los churrillos ah vale hay que poner los churros ahora los dejas ahí apoyaditos que se vayan secando hay que soltarlos bueno que no queman eh Malena no queman pero si no se puede mira parecen bastones de esto de los churrillos bueno ya los tenemos ahí en el borde vale tú también lo tienes ya ya está sí vale me han quedado un poco de simbol nos ponemos así ya está muy bien pues ahora el siguiente paso es poner las alas cogemos las alitas ok que me las ha hecho ella porque a mí me salieron si ya vieron ayer como las hicimos a medias vale este es el efecto que tiene que hacer ¿de acuerdo? yo creo que después de la de que se nos apagó la cámara creo que me las hiciste tú sí yo pensaba que las habíamos hecho en vivo y en directo me acuerdo muy bien si lo sabéis decírnoslo por los comentarios bueno así pegamos ahora el corazón parece que tienen purpurina a la luz ahí va que se me lo cuenta parece que tienen purpurina a la luz pues no no tienen purpurina bueno ya lo sabéis que no parece parece que sí a ver no lo puede hacer está por aquí va porque no me salen bien eso ya está ya está no lo has puesto ah vale y ahora el corazoncito no puedo hacerlo sin la otra mano ves aquí sí más o menos en el medio no pites que se romperá el ala con cuidadito vale suavecito apoyado y dejar ahí que se vaya secando ¿de acuerdo? está vivo bueno voy a poner una rosita a ver cómo me queda te quedará guay porque esto lo hacen muy bien todo yo estoy pensando que esto igual habría sido mejor hacerlo en en húmedo porque así puedes adaptar las rositas y ponerles el tamaño que tú quieras y hacia adelante hacia atrás aplastarlas un poco así en seco sí no sé yo si me convence mucho toma para la próxima lo sabéis y lo sabemos y todos vale el corazón a mí no se me ha pegado el cinturón no a mí tampoco lo he tenido que pegar con pegamento vale pues dámelo que me lo pego ahora no 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 me convence mucho creo que he hecho en húmedo dame please hubiese sido mejor dame please toma tengo que pegar varias partes porque puedes cortar lo que te sobre de la rosa no sé a mí así no me gustan quedan demasiado salientes yo no entiendo lo que dices pues que quedan demasiado 3D yo hubiese preferido más escachaditas sin tanto relieve a mí me mola que estén así pero sin tanto pero me gustaría más sin tanto relieve es demasiado como lo hemos hecho en pequeñito pequeñito pues nos ha salido un poco así pero yo creo que me gustaría más que estuviera aplastadito no sé yo también tengo tu opinión para este no nos sirve para el siguiente ya lo no sabía dónde estaba petetes más petetes bueno sin petetes ahí toma aprovechado bien es para el cinturón es que quedáis súper súper salientes a mí me gustaría un poco más aplastadas o sea ya te lo digo pero bueno como se supone que esa es la idea de hacerlo pues bueno así lo hemos hecho así se ha quedado así que bueno es un dicho ¿no? sí la verdad no lo sabía vamos a ver las hojitas venga botón ¿se te ha pegado? sí el cinturón y las demás voy a hacer ¿por qué? uy 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 bueno no lo toco no lo toca ahora no ¿quieres o no? lo dado del lado del lado del revés pero bueno como está no importa lo como así no digo ninguna cosa en la canción digo la cosa que he puesto lo de coser ¿te acuerdas? ah bueno mola que quedan así las hojas atrás no sabía que se iban a poner ahí yo creía que las hojas pero te vuelvo a decir lo mismo esto en blandito que lo puedes moldear y modelar a la vez ya pero a la porra se me suicida ahora te pego el corazón ¿no? sí vale ok se me está cayendo todo sí no me mola esto no me mola esto no te mola vale no te mola no me mola este sistema bueno es el que ha hecho ella y es mejor que nosotras lo vamos a hacer como ella creo ¿no? es mejor que nosotras si si ni lo dudes tiene facilidad Mariela para modelar pasmosa pues eso lo que a nosotros nos cuesta una hora a ella le cuesta 10 segundos menos menos porque este botón no se pegue ya está ¿pego esto antes? si pego ahora ya porque si no ¿a qué vas a esperar? pues dame el regamento que estoy libre que se lo solte rápido o sea a ver lo voy a dejar suelto en vez de pegarlo ay que poco me gusta esto como está quedando bueno así es así he metido otro por ahí adentro toma te mola como ha quedado si está bien después me molaría poner como un fondo de nubes así que fuera como en la vida real o sea en azul bueno azul tenemos o sea que eso es que sí que lo puedes hacer luego pero bueno como es un corazón volante o como se diga volador eso no sé no sé por qué digo así pero bueno mira aprovecho esto y punto mira así vale no bueno pégate ya está pegado ah mi mano me has pegado la mano bueno mira como a mí me sobran esquinas las pego aquí las rojas sí claro a ti te van a quedar mejor encajadas a mí no no algunas dos las he hecho grandes las otras dos son pequeñas que las he hecho bueno fuera el pétalo eh otra pétalo fuera esa también es otra precaución que tenemos que tener no nos sujetamos lo suficiente porque a mí también se me ha soltado el último de cada uno ala pegarnos con pegamento todos perfecto bueno pues ala yo aquí pegando una rosa mi madre todavía pegando las rosas sí ya está todos estamos locos por yo que sé lo que sea estamos locos por lo que sea pedetes ahora no por favor necesito pegar la rosa bueno pues así es como nos van a quedar los marquitos y luego lo apoyaremos como tenemos que esperar a que se nos peguen las paredes mañana haremos la tercera parte del vídeo tened en cuenta que ahora cuando ya se pegue el pegamento lo que haremos es dar una mano de gesso porque seguramente no lo haremos mañana en el vídeo para tenerlo ya bien seco todo y poder proceder a pintarlo pasaros por el vídeo de Mariela para ver que estamos haciendo porque si no lo entenderéis así veis el original que está super guay ya o sea lo hace como en una facilidad aunque yo no lo he visto pero me lo ha explicado ella bueno chicas nos despedimos esta mañana chao adiós chicas 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 Gracias.